¿Me has preguntado alguna vez cuál es el plan más original de amor y amistad? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja Este vídeo va a ser de confesión y por eso les contaré algo que quizás muchas personas ya saben Es cierto y es verdad Y si tienen toda la razón Lunes Naranja tiene el corazoncito enamorado Y junto a ella comparto algo de lo que me encanta que ustedes ven que hago Porque también es coach, también hace talleres, también hace conferencias Es pintora de emprendimiento, líder de mujeres Y sobre todo experta en empoderamiento femenino Ella, toda una mujer de colores Y su nombre es Vanessa Guerrero Hola comunidad naranja Y por eso que ahora somos el team pelo Y por eso que ahora somos el team lo Nosotros somos novio, ¿por qué somos novio? Porque sí A ver, esta fecha es súper especial para nosotros Porque digamos que hemos aprendido Y venimos de nuestra historia De celebrar este día desde los dos años Nosotros comenzamos siendo mejores amigos Todavía seguimos siendo mejores amigos Y hemos celebrado varias fechas de amor y amistad Desde la orilla de la amistad Y este año vamos a celebrar amor y amistad Desde la orilla del amor Hemos aprendido y creemos firmemente en eso Que no puede haber una relación o un amor Si de verdad este es el parámetro de la amistad De la complicidad De la jovencia De las caras amargas Por eso que cuando uno celebra el día de amor y amistad Desde la amistad Es súper más fácil conseguir un regalo Porque uno a la amiga Pues solo le regalaba un chocolate Un jabón Una flor Una hoja de papel calcada Y no sé cualquier cosa Y ya es un buen regalo Pero este año yo no te voy a aceptar Ni el jabón Ni el chocolate Y en verdad Que cuando llega esta fecha De amor y amistad Uno se vuelve un 8 Y no tiene ni idea de qué regalar Porque empiezas a buscar El regalo perfecto El restaurante perfecto El restaurante más elegante El regalo más costoso Y ahí uno le empieza a dar como un dolor de cabeza Porque amigo Es un plato Y lo bueno A ver que me gusta Es que Nos parece Y en verdad nos gusta Y no es por otra cosa Que nos da placer Y da planes Sencillos No simples Pero sí muy 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 Locos Sí Y muy como Simbólicos Pero igual no me la vayas a molestar Con lo de los planes simbólicos Porque también nos gusta Salir a comer Nos gusta viajar Sí Nos gusta divertirte Nos gusta salir a fiestas Nos gustan los regalos Aparte de darnos planes ricos De vez en cuando Que por qué no Y para contar una adéntota Que bueno Esos viajes que nos gusta hacer Un día Estábamos así Caminando las calles de París Casual Así como cuando uno camina las calles de París Así como cuando uno camina las calles de París Las calles de París Y aparte de la Torre Eiffel Y del Palacio de Versailles Y todas las cosas espectaculares Y la tienda del Principito Y la tienda del Principito Hay un puente Un lugar muy especial Que es el Puente de las Artes Que es ese puente súper famoso Que todos hemos visto en fotos Y en videos Donde Donde Está como Un poco de candaditos Donde la gente va Y como una muestra de amor Por un candadito Con la llave Las llaves aturan al friocena Así súper romántico Si la tradición es Que al candado O le ponen los nombres Los dos O lo pintan Lo dibujan Como ellos quieran Y le ponen un mensaje Lo cierran Y ahí queda el amor Para siempre Caminando así también Casual Por las calles de Barranquilla Como cuando uno camina En la calle de Barranquilla También las calles de Barranquilla Hoy nos encontramos aquí En el barrio El Golf En el parque Rosado Y adivinen Que descubrimos Nuestro propio Puente de las Artes Aquí en Barranquilla Este Es nuestro famoso Puente de las Artes En Barranquilla Y la idea es que En todas estas reditas Que tenemos acá Poner candados Que simbolisten el amor Y nosotros trajimos El de nosotros Mírenlo Y dice para siempre Para dejar Nuestra marca De amor eterno Y por eso La invitación Para todos ustedes Aquí en la ciudad De Barranquilla Es que vengan E incluyan Este lugar Desde el parque Rosado Como uno de los planes Más que van a hacer En la mayoría mexicana Ya no importa De que el plan Sea lo más costoso Del mundo Ya no tiene que ver Tanto con que vayan Al restaurante Lo que sea Tan sencillo Como venir a un parque Buscarse un candadito Y venir aquí A ponerlo Vamos a tomarnos Este parque El parque Rosado Y vamos a incluir Este plan Dentro de uno De los más Que vamos a hacer En Amor y Amistad Entonces Pocan un candado No le digan nada A su pareja Se la trae para acá Ponen el candado En el puente Y le juran Amor eterno Y aparte de jurarle Que cumplir Ya nosotros pusimos Nuestro candado Y ya tenemos Amor eterno Así que también Ustedes vengan aquí Tómense este lugar Y en este puente Pongan su candadito Y síganos Todas nuestras redes En Lunes Naranja Y en Mujeres de Colores Aquí tenemos un hashtag Para que nos tomen Una foto Nos etiqueten Y le cuenten A todo el mundo Lo que está pasando Numeral Amor Naranja Y cuéntale a todos Sus amigos Que vengan acá A hacer lo mismo Y convirtamos Al Parque Rosado En el Parque del Amor El Parque simbólico Del Amor En la ciudad de Barranquilla Y recuerda Que mi nombre es Alexandro Rendón Aguchay Belloy Súper acompañado Del Team Love Primero Y esta mujer hermosa Que adoro muchísimo Te mandamos Un fuerte abrazo Totalmente Enaranjado Y rosado Y rosado Porque es su color favorito Y espero que nos veamos nuevamente En Lunes Naranja Gracias Gracias por ver el video